¿Cómo están familia? Discúlpenme porque tuve un problema acá. Lo que pasa es que está lloviendo muy recio, pero bueno, ya estamos aquí activados. Discúlpenme a todos los que lo dejáis en el directo, no era my intention. La colochita. Muchos ya saben quién es la colochita, la que vemos acá, a la señorita Daniela. Daniela, que prácticamente era de ese que se coloca como el 3% de población que va en contra de Nayib. Pues ella era una antinayic. Ahí la vimos en video gritando Nayib, dictador, Nayib, dictador. Después de que la colocha viene y resulta que ella ponía la alfombra roja para que la cúpula del FMLM descendiera de sus camionetas. Después de ordenar sillas. Después de recoger la basura que dejaban las entusias de la cúpula del FMLM. Después de servirles el cafecito. Después de tomarse selfies con todos ellos. Pues, ¿qué creen? El FMLM la mandó a la verga. Escuchen ustedes. Acá comienzan los tweets. Esto está muy cabrón. Comienza acá nuestra amiga. La colochita. Colochita. Ni modo. Así paga. El diablo a quien bien le trabaja. Hace unos días anuncié que participaría en el proceso interno de mi partido. El FMLM, que es mejor conocido como el Familión para la Vox Populi de todos nosotros, los salvadoreños. Solicité a la Comisión Especial Electoral que me inscribiera como candidata. Ese es el problema. Ella cree que era una candidata. Pero realmente ella era una candidata con G. No era candidata. Candigata. Ese fue su principal problema. Creer que era parte del Familión. Y no era así. La Comisión Especial Electoral que me inscribiera como candidata a diputada por el Departamento de San Salvador. Solicité mi inscripción y la negaron. Ahora coloca. A pesar de cumplir con los requisitos que exigen los estatutos para el cargo, la Constitución y las leyes, la CEE se negó a inscribirme. Lamento que hayan fuerzas oscuras al interior del FMLM. Oigan, esto es incoherente. Que lamenta que hayan fuerzas oscuras. Pero si es que todo el FMLM es oscuro. Dígame usted, ¿quién es el alma blanca ahí? Lamento que hayan fuerzas oscuras al interior del FMLM. Que se resistan a garantizar la amplia participación de las mujeres jóvenes. Lamento que se nieguen a fortalecer los procesos de democracia interna y transparencia del partido. Pero como ya saben, no soy una mujer que se queda callada. Soy de esas que le gusta ir a ordenar cías, ir a barrer, ir a poner tarimas, ir a desarmarlas para agradar bien a las cúpulas tóxicas del FMLM. Ah, no, perdón. Eso lo pensé en voz alta. Ella dice, no me voy a callar ante el bloqueo de personas que lo único que pretenden es garantizar correlaciones internas para beneficio personal. Me organicé para cambiar esa realidad y eso es lo que haré. Tengo plena confianza en la sabiduría de la militancia del frente. Gente con espíritu de lucha y compromiso por las causas justas. Por esa razón, no tengo miedo de los costos que pueda sufrir ante mi denuncia pública. O sea, los costos... A ver, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué costos puede tener ella? Que ya no la van a dejar que ordene las sillas. ¿Qué costos puede tener ella? Que ya no la van a dejar que le eche azúcar al café. ¿Qué costos puede tener ella? Que ya no le dejen levantarle la basura que deja la Lorena Peña Nieto, Norma Guevara, Medardo González. ¿Cuáles son los costos que puede pagar alguien que ni siquiera la toman en cuenta para candidata? Y eso que hayan la han visto gritando a todo pulmón. El Pueblo Unido siempre estará jodido. ¿Qué puede perder ella? Que alguien me explica. Daniela, por favor, necesito una entrevista con vos. No me bloquees, my love. Ahí están mis redes sociales. Por favor, vení. Vengase para acá. Yo necesito que nos contéis cómo está el chambre. Cómo fue realmente. Porque esto a mí me indigna. La parte que dice. Por esa razón, no tengo miedo de los costos que pueda sufrir ante mi denuncia pública. ¿Cuáles costos? Y yo me pongo a pensar. Alguien que no pertenece a la cúpula. Alguien que no la toman en cuenta para candidata. ¿Qué beneficio le pueden quitar? ¿Cuál es el costo? El único que yo le veo es que ya no le van a dar chance de que ordenen las sillas. Ya no van a darle permiso que el pick-up baje la gran docena de sillas en el lomo. Que ya no le eche azúcar al café. Que ya no va a preparar el café ella. Que ya no va a preparar los tamales. Yo creo que ese es el único derecho que le van a quitar. Que ella no prepare el tamales. Porque prácticamente ya todos sabemos que el FMLN está muerto. Y que en los próximos días probablemente ella lo que más quería era servir el pan con café. Porque ya saben que el velorio se les acerca. Así que ante eso ella es lo que se ha pronunciado. Y bueno, ella como ustedes ya muchos saben. Solo basta con que ustedes presionen Daniela Genovés. Y ahí va Daniela Genovés. Ahí la tienen ustedes de hueso colorado. Ahí andaba con todo. Y ustedes la han visto. Con la mera cúpula de medardo. Y todos esos achichincles. Pues bueno, ahí andaba. En videos. Ahí andaba. Miren, ahí tienen a la colocha. Ahí la tienen hija en la mañana posando. Miren. Esta era de hueso colorado. Porque hay que tener huevos para estarse tomando fotos con el chaleco del FMLN. Y todavía subirlos a tus redes sociales. Hay que ser muy valiente para eso. No cabe duda que ella era de hueso colorado. Así que ahí la tienen ustedes. Así le pagó el FMLN a la colocha a Daniela Genovés. No le decía Daniela Genovés. Bueno. Yo desde acá en la nueva revolución. Le puedo decir a ella que le podemos pagar una consulta para ir a un psicólogo. Porque hay que estar bien puto enfermo. Para seguir creyendo en un partido de mierda. Te pisotea. Te humilla. Y aún así querés ir otra vez a correr bajo la bandera del FMLN. Hay que estar mal de la cabeza. Así que como nueva revolución. Te patrocinamos un tratamiento. Y yo espero la verdad que lo tome muy en serio. Esta muchacha no tiene dignidad. Y bueno. Ahí dejamos este programa. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.